Amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Si hay otra que no me quieres Si hay otra que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidar La que ya trampa La que ya trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para drenar Si hay otra que no me da ver Sin esperanza Sin esperanza ¿Qué es lo que me dice? Porque Dios Si hay otra que no me quieres Se nota que ya no hay amor Y no hay nada más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres Si hay otra que ya no hay amor No hay nada más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque Dios Si hay otra que no me quieres Si hay otra que ya no hay amor Y no hay nada más que hacer Y yo me dedico al alcohol Sin esperanza que no me quieres Sin esperanza que ya no hay amor No hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque eres vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor No tiene nada que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor No tiene nada que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Ya me contaron Yo te conozco en serio Y ahora buscarte Porque ya no siento amor No te quedas tan importante Ya soy feliz ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.